Y a Dios le hizo su llamada Al cantante Darío Gómez Y se lo llevó pa'l cielo Con sus bonitas canciones Y aquí dejó sus recuerdos Y está en nuestros corazones Les pido a sus familiares Que aún no guarden tristeza Porque él vivió muy alegre Y allá donde hoy se encuentra Junto con el Padre Eterno No hay lamentos ni tristeza Y a su nieta Daniela Él le enseñó sus valores Y nos dejó su legado Con sus bonitas canciones Que él siempre cantó al despecho Desahogando corazones Con sus bonitas canciones Sabemos bien que es prestada Y aquel que nos la prestó Algún día nos la reclama Todos somos pasajeros Porque esta vida se acaba Se nos fue el rey del despecho Cuando nadie lo esperaba Y nos dejó sus recuerdos Y sus canciones grabadas Ahora él se encuentra en el cielo Que a Dios lo necesitaba Y hasta el día en que me muera Yo cantaré sus canciones Desahogando mis tristezas Y alegrando corazones Y siempre tendré presente Al maestro Dario Gómez